Hola, muy buenas, soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo de Scrum Mechanic y bueno, la verdad que hoy no tenía pensado hacer un DevBlock porque para nada pensaba que fuera a salir ya, iba a jugar al juego, iba a hacer otra cosa cuando he visto en las noticias que había salido el DevBlock12 como estáis viendo en pantalla, en la anterior actualización ya nos hablaron de que iba a salir pero sinceramente no esperaba que fuera a ser tan rápido y aquí lo tenemos, os tengo que decir que este DevBlock se enfoca totalmente o casi en un 90% en hablarnos de cosas que están preparando para el survival y la verdad que trae cosas bastante, bastante interesantes como ya estáis pudiendo ver en esta primera imagen, para nada de verdad me esperaba que lo fueran a sacar tan rápido aunque ya sabéis, ya sabéis que yo siempre digo lo mismo, muy guay que nos enseñen todo esto, ahora lo vamos a ver, ya veréis que trae cosas muy interesantes pero quiero verlo, quiero verlo ya en el juego, tengo muchísimas ganas ya de que esto salga la verdad bueno, vamos a empezar, en la primera parte, como veis aquí en el primer párrafo, básicamente nos dan las gracias a toda la comunidad por las creaciones, por los mods, dan un poco las gracias al apoyo que está recibiendo el juego por parte de la comunidad que realmente ya sabéis que es muy grande, ya tenemos más de 100.000 construcciones en la workshop, más de 300 mods o sea, la verdad que está recibiendo un apoyo bastante, bastante interesante para ser una alfa del juego pero bueno, continuamos, aquí ya sí que empezamos con lo que sería realmente el de blog y fijaros, tenemos la misma imagen que teníamos arriba y sí, esto confirma lo que os estáis imaginando y es que vamos a tener armas en el survival, sí pero el arma va a ser muy rollo Scrum Mechanic, muy rollo a la risa porque fijaros aquí en la parte de abajo, esto es la munición del arma, sí y son patatas, la munición es la arma patata, algo así no sé cuál es la traducción literal, pero es alma patata o algo así más o menos y como veis, eso, muy rollo Scrum Mechanic con aquí, con la escoba y bueno, además también vemos algunos tipos de vestimentas que podremos tener en el survival que como veis, este no es el traje que llevamos en el juego normal además de que también como veis aquí tenemos el personaje negro ya bueno, realmente hay que fijarse mucho en todas las imágenes porque todas enseñan muchas cosas, hay que fijarse muy bien aquí tendríamos otras imágenes de lo que sería el arma desde otras perspectivas y como veis está muy guay, tiene su pantallita en todo indicándonos cuánta munición nos queda en este caso como veis nos quedan 5 y ya digo, muy guay, muy a rollo Scrum Mechanic aquí con la escobita no sé, me mola, me mola muchísimo el tornillo aquí arriba me encanta, me encanta, la verdad que el concepto está muy guay espero que realmente esto salga en el juego porque me mola me ha encantado el concepto, está muy guay aquí en este párrafo nos habla de esto, de las armas y bueno, nos explican que claro que dentro de nuestra casa estaremos seguros, entre comillas pero claro, cuando salgamos al exterior a buscar recursos a buscar nuestra supervivencia, por decirlo de alguna forma necesitaremos tener un arma nunca mejor dicho que para sobrevivir, claro que sí necesitaremos tener nuestra arma y eso es lo que nos explica un poco aquí y ya veis, el arma es el arma patata no sé, está guay, está guay es muy rollo Scrum Mechanic, ¿no? para echarnos las risas, para pasárnoslo bien y esta parte, aquí estáis viendo esta siguiente imagen es una de las más interesantes que han sacado conjuntamente con el resto que vamos a ver ahora en el devlog es de lo más, más interesante ¿por qué? porque todo esto es absolutamente nuevo y es una construcción que nos podríamos encontrar por el survival y fijaros, fijaros que está superinteresante porque mirad, en esta siguiente imagen podemos ver que ya está implementado en el juego o al menos esa es la sensación que da porque si pasamos a la siguiente aquí podemos ver incluso al jugador con la sombra vamos, que esto está parece implementado dentro ya del juego aquí tenemos otra imagen y como veis, incluso otra vez con las sombras pues vamos a pararnos en la primera porque como os digo hay que fijarse muy bien y es que, fijaros que todo lo que vemos aquí es absolutamente nuevo o vamos, en un 90% lo que vemos aquí es nuevo este tubo no lo tenemos en el juego esta rampa tampoco estas paredes de aquí tampoco estas columnas tampoco esto de aquí, nada, nada esta rendija de aquí esta antena es que mires donde mires ves objetos nuevos que en el juego no están super, super interesantes que aunque puede ser que estos objetos no los podamos usar en un principio cuando se publiquen no os preocupéis que gracias a los mods podremos acabar haciendo nuestras construcciones utilizando todo esto y guau muy guay, muy guay como podéis ver ya digo es que mires donde mires la puerta todo, todo se ve nuevo y si pasamos a la siguiente imagen igual, ¿no? por ejemplo aquí vemos unos palés que tienen fruta en este caso este tiene plátanos incluso ahí al fondo vemos también fruta o lo que parece fruta al menos es lo que creo yo tirada en el suelo super, super guay otro nuevo bloque aquí estáis viendo es que ya digo hay que fijarse muchísimo estos contenedores también son nuevos esto parece como veis una especie de muralla ya que aquí también lo veíamos esto es como una especie de muralla que también es completamente nuevo y ya en la siguiente imagen pues lo mismo, ¿no? toda esta parte de la izquierda esta parte del medio pues totalmente nueva no la habíamos visto nunca muy, muy interesante y como digo parece que está bastante avanzado ya que vemos al muñeco pues directamente como si esto ya estuviera en el juego tengo que deciros la verdad llevamos mucho tiempo esperando que saquen el survival y quiero pararme aquí y explicar esto sinceramente creo que deberían sacar una pequeña alfa una pequeña, no sé una pequeña mini beta aunque fuera algo algo, algo algo del survival para que pudiéramos empezar a pues tener hype y demás luego al final explicaré más esto porque nos hablan del tema de cuando va a salir pero vamos que podrían hacer alguna cosita para aumentar el hype aquí en este apartado es esto, ¿no? nos explica el tema de la casa y muy importante porque en este apartado también hay cosas importantes ya nos dicen que bueno que se han motivado literalmente nos dicen que en esta construcción se han motivado su idea era que se pudiera destruir por completo pero eso al final no va a ser posible ya que dicen que claro que por problemas técnicos ya os lo digo yo por problemas de que si destruyes esta construcción se cae se peta el servidor básicamente eso es lo que va a pasar pero sí que nos dicen que toda la parte interior de la construcción va a ser destruible ya veremos hasta qué punto pero esto significa que sí que van a habilitar la destrucción en el juego cada vez lo tenemos más claro además incluso ya nos dicen que esta construcción tan grande no se podrá destruir por completo solo por dentro pero sí que van a poner algunas construcciones más pequeñas que sí que se podrán destruir por completo lo cual parece muy interesante porque ya digo nos quieren decir que al rollo las cosas podrán explotar podrán saltar en mil pedazos lo cual sería impresionante aunque para eso te voy a decir también que tiene que avanzar muchísimo el tema de las físicas en el juego y si continuamos aquí nos hablan también como digo es casi todo enfocado al survival nos hablan de una pequeña canción que esto sería una previa de lo que podríamos escuchar mientras estamos jugando en el survival por la noche ya digo es una pequeña previa porque mirad podéis ir a escucharlo al soundclub os dejaré el enlace del devlog en la descripción por si queréis leerlo vosotros tranquilamente y ya veis son solo 40 segundos pero es una pequeña previa de lo que podríamos escuchar también para que veamos que están trabajando en ello pero bueno como digo me gustaría que sacaran algo para que podéramos verlo verlo al menos verlo pero bueno continuando otra parte interesante aquí tenemos el sistema de crafteo nos hablan de que vamos a poder crear nuestra propia munición lo cual ya nos vuelve a decir lo mismo tendremos sistema de crafteo en el juego y por supuesto no solo va a ser con la munición seguro que va a ser con muchas más cosas y si las municiones son patatas como bien nos explican también va a haber un sistema de cultivos algo así es lo que nos dicen y claro si la munición son patatas pues puede ser que las tengamos que cultivar cosa bastante chula ya veremos ya veremos en que acaba todo esto pero pinta bien pinta guay me imagino ya ahí haciendo mis patatas corre corre que nos atacan coge las patatas venga por el puede ser puede ser muy divertido eh la verdad ya me imagino sus situaciones y puede ser muy divertido bueno aquí nos hablan de las animaciones vale que han cambiado algunas están mejorando algunas antiguas implementando algunas otras la verdad que aquí poco que decir nos enseñan la nueva nos enseñan la antigua y en la nueva como veis poca diferencia simplemente tiene los pies bueno las piernas un poco más separadas pero poco más realmente más o menos se le ve igual tampoco se le ve mucha diferencia la cara quizás un poco más abajo pero tampoco tampoco se le ve ya digo mucha diferencia y esto sí esto sí que mola también en esta parte nos enseñan que están trabajando en una especie de armaduras o de exoesqueletos esto no lo sabemos para qué va a servir exactamente supongo que por supuesto tendremos más defensa puede ser que podamos saltar más eh cosas de este estilo ¿no? que tengamos más fuerza no nos hablan no nos especifican mucho simplemente nos dicen que están trabajando en ello y que les gusta que les gusta la idea que les opinemos de qué nos parece a nosotros ya sabéis que los desvlog abajo se pueden dejar en los comentarios para que tú opines qué es lo que te ha parecido ¿no? igual que lo podéis dejar en este vídeo opinando qué os parecen estas nuevas cosas aquí continúan enseñándonos un poquito de ropa y bueno ellos mismos ya lo dicen que sería un desvlog de Scrum Mechanic en el que no enseñaran ropa nueva y es que sí siempre lo hacen siempre suelen enseñar ropa nueva que a lo mismo que os decía con que tendrían que sacar alguna pequeña muestra no costaría nada que esta ropa la pudiéramos empezar a usar ya en el modo creativo ya que así pues sería más divertido ¿no? a la hora de jugar online por ejemplo pues podernos poner este personaje molaría más que ir siempre con el mismo ¿no? pero bueno eso están preparando más tipos de ropa igual que bueno hemos visto las armaduras y aquí al principio del todo hemos visto también que estos personajes van con ropa diferente aunque estas os tengo que decir que ya habían enseñado este concepto de ropa ya lo habían enseñado en un devlog anterior bueno bajando ya a la última parte esta es la parte final tenemos estas dos imágenes en las que podemos ver un pajarito por aquí y una mariposa eso es lo que han enseñado en esta parte y bueno nos hablan de que ellos mismos ya lo dicen que no es una parte súper importante de lo que es el trabajo que hay que hacer en el juego pero que sí que es algo interesante pues para tener más variedad ¿no? para que el mundo se vea más vivo más bonito pues es cierto si se lo curran y van poniendo diferentes animales pues puede quedar chulo más bonito quedará el mundo y por último por último ahora sí esta es la parte final nos hablan de el survival y hacen lo mismo de siempre siempre hacen lo mismo nos dicen que están trabajando en ello que les está gustando mucho como está quedando que no quieren sacarnos una versión muy temprana para que nos enfademos y digamos que mierda es esto no quieren hacer eso quieren sacar una versión que esté bastante pulida al menos es lo que nos dicen y como digo ellos mismos dicen que están muy contentos que no pueden dar una fecha es lo que nos pone más o menos en este párrafo que no pueden dar una fecha asegurada que no se ven capaces de decir pues va a salir este día que ahora mismo eso no lo ven viable pero que están trabajando en ello que están muy felices y que realmente que esperemos que esperemos que la espera va a merecer la pena que tengamos paciencia eso espero yo realmente eso espero yo que sea así porque ya digo es que aquí era donde quería también explicaros un poco esto ¿no? podrían sacar algo para que renovemos ese hype porque supongo que como me está pasando a mí a vosotros también estaréis perdiendo un poco este hype por el survival así que claro nos están enseñando cosas interesantes cosas muy chulas pero nunca las llegamos a ver si están aquí en el de blog sabemos que teóricamente están trabajando en ello pero nunca las llegamos a ver como se diga da igual en el juego no me sale la palabra no las llegamos a ver en el juego nunca ¿no? entonces eso me falla un poquito pero bueno nos dicen que esperemos yo la verdad que todo lo que han enseñado aquí ya digo súper interesante estas imágenes de la casa esta bueno de la zona esta de exploración o lo que le eches sea esto me ha molado un montón me ha molado un montón porque todo se ve en bloques nuevos y se ve pues bastante currado ya veremos ya veremos gente pero ya digo podían sacar una pequeña beta pues con la ropa con algo con pequeñas cosas para que las pudiéramos ver ¿no? al menos verlas aunque no funcionen todavía pero ver un poco el avance en el propio juego nada gente como digo podéis ponerme en los comentarios que os ha parecido este de vlog y nada si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis darle like y si no estás suscrito suscríbete hasta la próxima hasta la próxima y si no está listo y si no estás kit y si no estás